Funcionarios del GAULA de la Policía Nacional capturaron en zona rural del municipio de San Antonio de Palmito a cuatro personas por el delito de extorsión. Entre los detenidos se encuentra un policía retirado identificado como Mario Miguel Manjarrés Galindo. Judicialización de cuatro personas que estaban dedicadas al delito de extorsión, especialmente en las comunidades del Golfo. Estas personas fueron capturadas por nuestro GAULA Policía Nacional. Esta tarde serán llevadas a audiencia y esperaremos ya la decisión final tomada por la autoridad judicial competente. Se conoció que Manjarrés Galindo solicitó en el mes de noviembre del año pasado el retiro de la institución policial y es natural del departamento de Córdoba. Efectivamente de estos capturados se encuentra una persona que perteneció hasta el año 2017 a la Policía Nacional quien se retiró a voluntad propia y que en este momento estaba dedicada a actividades particulares y que dentro de estos cuatro capturados aparece esta persona ejerciendo esta actividad ilícita y delictiva en el sector del Golfo de nuestro departamento de Sucre. El policía retirado involucrado en este hecho laboró en la institución por última vez en la Policía Metropolitana de Montería. Telenoticias para estar bien informado.